A la oposición racional, a la oposición democrática de este país, a que públicamente se deslinde de quienes nos quieren conducir a una guerra civil, a un enfrentamiento violento entre hermanos nacidos en una misma tierra, bajo un mismo cielo, con una misma historia. Yo lo llamo a deslindarse de eso. Vamos a conversar, vamos a dialogar, el presidente ha llamado al diálogo abiertamente, sin complejo, y vamos a construir un país en unidad. Para eso están las elecciones, propongan un plan al país, hagan propuestas políticas al país, y será el país, será el pueblo el que decida quién ha de desarrollar el proyecto nacional. Ese es el camino que tenemos, es el camino que marca la constitución, y a eso lo invitamos nosotros, a todos los venezolanos. Quiero cerrar esto invitando a los estudiantes. Yo conversé hoy con Requesen, que es el líder de la UCB, y le planteé, reúnase y vengan al ministerio, vamos a hablar en el ministerio. No se dejen manipular por los violentos, no hagamos que más estudiantes fallezcan, salgan heridos, porque un grupo de violentos quiere conducir el país a la violencia. Siéntense con nosotros, hoy a las 7 de la noche los invito, vengan acá al ministerio, y aquí hablamos todos los que ustedes quieran. Yo estoy aquí para escucharlos. Podemos hablar del plan de paz en las universidades, de crear el movimiento por la paz y la vida, de ponerle seguridad ciudadana en las universidades. Lo que ustedes quieran lo podemos hablar aquí, y lo podemos resolver, porque ya lo hemos hecho ante los rectores, quienes se mantienen inertes a la propuesta. Bueno, vamos a hacerlo con los estudiantes, pues. Vengan ustedes y vamos a resolverlo. Y no se dejen conducir por el camino.